¿Hay algo que pueda ser feo? ¿Los retours dentro del IFELS? Van por ahí los tiros, pero hay que ser más específicos. ¿Que el único control del INSEE si no existe DOCREA, pero a la hora de que solo haya un return al final? ¿Lo de que solo haya un return al final es porque nos lo dijeron en programación 1 o por algo en concreto? ¿Qué va a pasar aquí? No exactamente. Os voy a decir lo que va a pasar aquí. Vamos a confundir al compilador y esta función, este método, va a dejar de soportar el return value optimization. No vamos a tener optimización de valor de retorno. Es decir, aquí tenemos en este IF dos formas de crear dos variables que, aunque las he llamado las dos comeback, esto es un puntero, esto es una referencia. Esto referencia directamente a un vector, esto es un puntero a un component vector t, que son dos cosas distintas. Este return y este return no se refieren al mismo objeto. Al ser dos objetos distintos que puede que retorne este o puede que retorne el otro, el compilador no tiene forma de crear a priori la memoria para el valor que será devuelto. Con lo cual, lo que va a acabar haciendo el compilador es, estos objetos se copiarán al devolver, y aunque aquí no importa mucho porque son un puntero y una referencia, en este caso no vamos a tener un coste grave, porque en realidad estamos copiando un puntero, a fin de cuentas 8 bytes. Pero si esto lo hacemos con algo que sean objetos, esto da lugar a una copia cada vez que se devuelve de la función, porque él no puede optimizar el valor de retorno, porque son dos posibilidades distintas. La forma de evitar esto es, un valor de retorno que yo quiera dar lo tengo que tener creado desde el principio. Si lo tengo que tener creado desde el principio, le voy a tener que poner el tipo, así es que le voy a poner aquí su tipo, básicamente. ¿Vale? Ahora tengo una única variable que se crea aquí y de la que haré return al final. Como esto, esto no me vale. Esto tiene que ser este el tipo, que es lo que voy a devolver. Sí, porque una referencia no puedo reasignarla, y un puntero sí. Voy a devolver una referencia, haciendo asterisco, pero yo necesito una variable que pueda no ser null pointer, sino que luego cambie, cuando asigne a esa variable lo que quiero que tenga. ¿Vale? Pero yo ahora creo la variable al principio, la devuelvo al final. Esto hace que el compilador sepa cuál es el tipo del valor de retorno y que siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, cuando el compilador tenga que devolver ese valor, sea el que sea, va a hacer optimización del valor de retorno, porque sabe cuál es, desde el principio sabe de qué tipo es, y podrá registrar la memoria a priori. Si no, no lo sabe y no puede hacer optimización del valor de retorno. ¿Vale? Ahora lo que hago es asignar. Aquí, a este lo llamaré v. ¿Qué le pasa? Ah, vale. Que esto tiene que ser también un puntero. ¿Vale? ¿Se entiende lo que he hecho? He creado de inicio la variable que voy a devolver, la devuelvo al final. El compilador ya sabe en esta función, seguro, qué es lo que va a ser el retorno y luego la asigno en el if. En vez de hacer lo que tenía antes, que asigno dos cosas distintas en el if y hago dos retornos posiblemente distintos que el compilador no va a saber distinguir. ¿Sí? Bueno, dime. A ver, yo no entiendo cuando tienes un puntero, como en el caso de la línea 54, y a eso le haces una referencia... No, esto no es hacer una referencia. Esto de aquí no es hacer una referencia. Esto de aquí es tomar la dirección de memoria de esto. Esto es el operador dirección. Aquí, v es un puntero. De ese puntero accedo al components, que es un vector. Y ese vector, que es un objeto, yo como tengo que devolver un... Bueno, tengo que asignar un puntero, obtengo su dirección de memoria para meterla ahí. ¿Vale? Me falta, si lo quieres ver así, el paréntesis, para decir que obtengo la dirección de memoria de este vector de aquí. Eso no es crear una referencia, es obtener una dirección de memoria, que es lo que va a un puntero. En un puntero se almacena la dirección de memoria. ¿Sí? ¿Queda claro? No. A ver, piénsatelo y si no me preguntas otra vez. Dime tú. Ahora sí. Ahora sí sabe lo que voy a devolver, antes no. Antes no sabe por qué al de los dos caminos va a ir y no puede tener claro si lo que vas a devolver estará en un sitio o estará en otro en memoria, porque lo vas a crear por caminos diferentes. Ahora no. Ahora yo estoy, la variable que devuelvo es un puntero. Esa está aquí abajo. En dos casos nos va a dar igual en esta función, porque devolvemos cosas que ocupan 8 bytes, en todos los casos. Pero si esto fuera un objeto en vez de un puntero, el problema que yo tendría es que si el objeto es creado de formas diferentes, no es el mismo objeto. Tengo que devolver uno u otro. ¿Vale? Es lo que decía antes. Lo he hecho con este caso, que en este realmente habría dado igual, porque copiar 8 bytes y devolver una referencia 8 es lo mismo, en este caso. Pero si hubiera sido un objeto, el objeto tiene que estar en un solo sitio en memoria. Si lo creo en dos sitios, ya no puedo aplicar la optimización. Si, por ejemplo, el método fuera BULL, sí. Igual que aquí, devolver un BULL y devolver 8 bytes, te lo devuelves en un registro. Da igual. No importa. ¿Vale? En este caso no es relevante, pero si lo que tengo que devolver en vez de eso fuera un vector entero, si yo devuelvo un vector entero, me interesa que no se haga una copia cuando lo devuelvo, sino que se cree ya directamente en el sitio en el que va a ser devuelto. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora no, ahora estoy devolviendo una referencia, un vector que ya existe. ¿Sí? ¿Te has llegado ya a aclarar con el tema del puntero o no? Sí, pero es un puntero, no es el puntero a lo que tengo que devolver. Es el puntero a esto, a un component vector T que dentro tiene un vector. Y por tanto accedo al vector que tiene, que es este. Y ese no es un puntero, eso es un vector. Tengo que tomar la dirección de memoria del vector, no de V. Esto no toma la dirección de memoria de V. Toma la dirección de memoria de components. Que pertenece a V. ¿Sí? ¿Vale? Hasta aquí nos hemos enterado. ¿Vale? Si esto funcionase bien, si esto funcionase bien, solo tenemos que aplicarle un pasito más para que estas funciones estuvieran hechas. Y es básicamente convertirlas en template. Ahora que hemos hecho todo esto, que habíamos empezado haciéndolo aquí, pero este ya no nos hace falta. ¿Vale? Ahora esto solo hay que convertirlo en template. Lo hemos hecho específico para el tipo input component. Ahora que ya está hecho para input component, esto yo hago así, lo cambio a cmpt, y ya me vale para todos los tipos. tal cual. ¿Sí? Estos son las templates al fin de cuentas. Yo lo hago para un tipo y luego digo, esta misma operación es independiente del tipo. Pásame en tiempo de compilación distintos tipos y crearé copias de esta función para un tipo, para otro tipo, para otro tipo. Ya está. Ahora hay que usarlas. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos getComponents, que nos devuelve los vectores, y esto de aquí, getPhysicsComponents, ahora podríamos hacer que devolviera ese vector. Pero claro, tenemos una cosa que nos falta. Detallito. Porque con esto podemos devolver los vectores y crearlos. Si alguien pide un vector que no existe, se crea. Pero, ¿y los componentes? Pero claro, nosotros ahora creamos vectores, ¿no? Pero no creamos componentes, solo tenemos getComponents, que nos devuelve los vectores de componentes. Pero hay que crear componentes. ¿Cómo? Todas estas funciones de createComponent, hay que hacerlas ahora que creen un componente, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer un... Esta de aquí, vamos a replicarla. La llamamos createComponent, pero específico para physics, por ejemplo. Y si queréis, vemos cómo estaba esto implementado en el CPP, que estaba implementado así. No es muy complicada. Pero ahora tengo que hacer alguna cosilla más, porque ahora no accedo directamente al physics component. ¿Qué hago para crear un componente de física? ¿Cómo? Llamo a getComponents, ¿no? Que me tiene que devolver un vector, ¿no? DeficitComponent, ¿no? ¿Sí? Esto me devuelve el vector de physics components, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Estáis dormidos ya? ¿Y si lo tenéis escrito? Hago el emplace, ¿no? Ya está. Ya tengo mi createComponent, ¿sí? Solo que ahora esto es solo específico para el physics, ¿no? Arreglado. CreateComponent. Ya tenemos crearComponents, podemos obtener el vector de components, ya podemos crear componentVectors, nos faltaría obtener un componente concreto, pero eso no lo estamos usando todavía. Ahora lo único que podemos hacer para probar esto es la misma interfaz que tenemos hasta ahora hecha, en vez de eliminarla, como el resto del programa usa esa interfaz, vamos a sustituir lo que esa interfaz hace por lo que hace la nueva interfaz, si os parece. De modo que todas estas llamadas usen lo nuevo que hemos hecho y probamos a ver si funciona. ¿Os parece? Vale. Así que esto, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo hago esto ahora? ¿A qué llamo? ¿Sí? ¿Así? ¿Parece bien? ¿Sí? ¿No lo veis claro? Vale. Pues aquí le pasamos un render, ¿no? Para mantener la interfaz que tenía antes y no tener que cambiar al resto del programa. Lo que estoy haciendo es la misma interfaz que tenía antes mantenerla para probar lo que acabo de hacer ahora. Así me aseguro de que todos los componentes se van a crear ya en los nuevos vectores que están dentro del Hashtable en lugar de ser los antiguos. ¿Vale? Y ahora también lo que puedo hacer es que las funciones estas de aquí de get me devuelvan lo que tienen que devolver. ¿Qué tendría que devolver esta? Esta es la de devolver physics components. ¿Cómo devuelvo los physics components el vector? Y ahora tengo un pequeño problema. Se queja el de arriba. Se queja el de arriba y se me ha quedado con algún momento porque efectivamente no tenemos versión const de get components. Y ojo esto no es tontería porque la última vez nos salió muy barato hacer la versión const pero este get components de aquí que no tiene versión const ¿Vale? Si yo ahora tengo que hacer la versión const ¿Qué debería de hacer? Vale, o sea que según tú la versión const sería hacer un const cast para llamar a esta. Ojo esto no está bien. Lo que hicimos la última vez estaba bien ¿Pero por qué? Porque una función que no es const no corre ningún peligro si se añade a sí misma const y llama a la función const porque las funciones const no deben cambiar el objeto de modo que una no const que llama a una que no cambia nada no corre peligro. Pero si lo hago ahora al revés que la función const se quite el const para llamar a la que no es const y luego vuelva estoy corriendo un serio peligro de que una función que es const inadvertidamente y sin dar ningún error modifique el objeto. Y de hecho aquí eso pasa porque esta función que no es const puede crear un component vector. Si yo ahora quiero hacer una que no sea const o sea que sea const en este caso esta llamada no puede existir en la versión const. La versión const no puede crear un component vector porque entonces no estaría siendo const de modo que la versión const no puede llamar ahí. En todo caso yo podría hacer al revés implementar con esto la versión const y hacer que la no const llame a la const si le interesa pero al revés no porque ahora mismo habría metido la pata si hago eso porque habría hecho que una versión const cree vectores cuando sea llamada siendo en realidad no const. De momento lo voy a resolver un poco a las bravas. ¿Vale? Esto no se puede hacer aquí así que aquí tengo que considerar algo diferente. ¿Qué va a pasar cuando me pidan un component vector y yo no lo pueda devolver porque no exista? No puedo devolver un null ptr porque es una referencia. Sí, pero para eso tengo que cambiar la interfaz que acabo de diseñar ahora. Tengo que devolver otra cosa. Podría devolver un puntero también pasándole la pelota al que llama de saber si lo que he hecho está o no está. Pero de momento lo que voy a hacer es una opción más básica y es quitarme toda esta búsqueda o bueno o dejarla y aquí simplemente hacer un throw por ejemplo esto sería una opción básica y es lanzo una excepción. No es la versión ideal pero acabo de hacer una copia para que esto funcione rápido y no nos tiremos aquí la vida. ¿Vale? Aquí lo que hay que hacer es considerar la interfaz que quiero. Quiero que cuando llame y no exista me devuelva un null no me devuelva un null lance una excepción el programa debe fallar ¿por qué? Eso lo tenéis que considerar si vosotros consideráis que en vuestro motor los componentes deben de existir siempre cuando son pedidos esto es un error irrecuperable habría que terminar el programa. Si consideráis que es un error recuperable en el sentido de que puede ocurrir hay que devolver algo con lo que comprobar si ha pasado o no. ¿Vale? Yo ahora mismo lo considero irrecuperable y hago así y ya está ya solo me falta ponerle que esto es const y que esto devuelve un const también. ¿Vale? Así que ahora ya tengo versión const esto ya funciona. Voy a hacer lo mismo aquí abajo y esto son render components y voy a hacer lo mismo aquí y esto son input component ¿Vale? Ahora teóricamente estos tres vectores ya no se usan. Ah, me falta un detallito que he dejado antes a medias. Me falta este 100 de aquí que lo había puesto a pelo porque aquí usábamos el initial size este de aquí que era pasado al constructor. Ahora deberíamos de tener eso almacenado en algún sitio así es que voy a almacenarlo. por ejemplo por ejemplo le pongo esto y aquí si me lo pasan al constructor ¿Vale? Estos de aquí ya no me hacen falta teóricamente no los voy a usar estos de aquí ya no los estoy usando o sea que ya no deberían necesitarse y ahora aquí puedo usar initial size ¿Debería esto compilar? ¿Con todo lo que hemos hecho? Si compilas un logro Ah, vale porque esto es el lips No matching member function por create member component vector ¿Por qué no? Esto es muy sencillo ¿Por qué esto no va? ¿Por qué me dice que no hay una función create component vector? create component vector lo he convertido en plantilla lo había hecho específico para input component lo he convertido en plantilla pero aquí no le he puesto el tipo y ahora lo necesita así es que le tengo que decir el tipo Ya está es tan sencillo como eso Habrán más deberían haber más porque si no hay errores en compilación lo sabrá en ejecución Es una norma Espectacular, ¿eh? Espectacular Solo hemos tenido ese pequeño despiste y funciona maravilloso o no o quizá no funcione Oh, vaya definitivamente perdidos 128 cash en tres bloques indirectamente perdidos 147 cash en tres bloques tenemos un leak con todo el cuidado que hemos tenido hemos usado unique pointers y tenemos un leak y un leak pointer no funciona Fuera Fuera Vamos a poner new No sirve para nada ¿Quién ha dicho que ha sido Fran? Es culpa de él Vamos a quitarlo para siempre desterrado Bueno Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un descanso y después del descanso me vais a decir ¿Dónde está el fallo? Tenemos un fallo y quiero que lo penséis y me digáis ¿Dónde está? 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 Gracias.